Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Cancillería adjudica contrato millonario a Viajes América, S.A., proveedor VIP de la dictadura. El Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX, gastará en los próximos 12 meses, a partir de diciembre 2021, casi 5 millones y medio de Córdobas para viajes de su personal al extranjero, y aunque las giras de funcionarios de la Cancillería son normales, lo llamativo de esta compra es que fue hecha a través de una licitación en la que participó un solo oferente que propuso un precio que, casualmente fue exactamente el mismo que había en el presupuesto de la institución para ese rubro, Ni un centavo más ni uno menos, apunta un analista anticorrupción. De acuerdo con la resolución ministerial número 48-2021, publicada en la Gaceta del 26 de octubre pasado, referida a la licitación pública 48-2021, adquisición de boletos aéreos internacionales, la oferta la ganó la empresa Viajes América, S.A., que ofreció un precio de 5.353.704 córdobas. Según el analista anticorrupción, pidió no revelar su nombre por seguridad, si bien la compra podría pasar como una más de las que realiza una institución estatal, lo que llama la atención es que el oferente propuso un precio exactamente igual al monto disponible en el presupuesto de la institución para ese rubro, es mucha casualidad, ironizo. MinSA continúa negando vacunas a extranjeros con residencia permanente en Nicaragua. A medida que avanza la vacunación contra el coronavirus, salen a luz más quejas de extranjeros residentes en Nicaragua a los que el personal sanitario les niega el acceso al inmunológico. Esta vez, la denuncia viene de José Antonio Bustos Rocha, un muchacho de 19 años, nacido en Costa Rica de padres nicaragüenses, y quien desde su infancia vive en Nicaragua. Asegura que personal del Ministerio de Salud, MinSA, se negó este jueves a vacunarlo contra el COVID-19 por identificarse con una cédula costarricense, ya que no ha tramitado la de Nicaragua. Policía orteguista allana negocio de familia opositora en Río San Juan por llamar al no voto. La policía orteguista allanó este viernes los negocios de la dirigente departamental de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Río San Juan, Janiret Mendoza de Chamorro, supuestamente, en busca de pruebas que la incriminen por estar haciendo llamados al no voto. Familiares de la dirigente opositora Río San Juan Eña dijeron que alrededor de una docena de efectivos, entre uniformados de azul y la Dirección de Operaciones Especiales, todos encapuchados, asediaron la vivienda desde muy temprano de la mañana, pero fue hasta eso de las 10 que decidieron entrar por la fuerza para catear. Entraron con un perro para catear, según dijeron, buscan pruebas porque tenemos una campaña en la que estamos llamando al no voto, narró una de las personas que presenció el allanamiento. Al momento de la llegada de los efectivos policiales Mendoza de Chamorro y su hijo Rodolfo Chamorro no estaban en el lugar, pues se encuentran fuera de Río San Juan, sin embargo, el policía que comandaba el operativo afirmó que los están buscando. Canciller de Guatemala no considera democráticas las votaciones en Nicaragua. El canciller de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró este jueves en Madrid que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no se pueden calificar de democráticas y manifestó la preocupación que está generando la crisis nicaragüense en el resto de la región y de América Latina. Brolo participó este 29 de octubre en la tribuna organizada por la Agencia Española de Noticias F y la Casa de América, en un alto en la visita que está realizando a España donde, entre otros asuntos, esperará recabar apoyos a su candidatura para ser el próximo secretario general iberoamericano, en sustitución de la costarricense Rebecca Greenpan. No, no podría llamarlo así, dijo Brolo en respuesta a la pregunta de si considera que el proceso electoral que se desarrollará en Nicaragua puede ser considerado como democrático. El canciller guatemalteco reiteró que la situación que vive Nicaragua, con opositores encarcelados o en el exilio, preocupa a toda la región. Nosotros formamos parte del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y por lo tanto todo lo que suceda en algunos de los países de manera directa o indirecta nos ayuda. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias!